Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un nuevo artículo publicado el 10 de enero por la doctora Alison Huang de la Johns Hopkins University, la Universidad muy importante de Medicina e Investigación propuesta en Estados Unidos, en el cual encuentran que la pérdida auditiva es una causa o genera un riesgo elevado para presentar demencia más adelante en la vida y que proteger la audición, y particularmente los dispositivos para ayudar a escuchar para estos pacientes pueden disminuir este riesgo. Entonces, esto va alineado con otros videos que hemos hecho en el pasado en el que hablábamos en ese caso de la visión y de cómo pacientes que tenían cataratas tenían un riesgo elevado de presentar demencia de tipo Alzheimer y que cuando se trataba esta deficiencia visual tan importante disminuye el riesgo. Esto por supuesto tiene que ver con el cerebro que la estimulación en ese caso visual va a estarlo estimulando. Si perdemos por completo esa capacidad, hay toda una parte del cerebro que se queda sin estimulación y hace más probable que se pierda volumen cerebral, sinapsis y por supuesto que lleguemos a una enfermedad neurodegenerativa como una demencia. Lo que hace este estudio, y no es el primer estudio, hay muchos estudios que han publicado información similar, pero nos dice básicamente que lo mismo sucede con la audición. Entonces, para este estudio ellos tomaron de personas de Estados Unidos, 2,400 personas para tener una muestra representativa de la población y la mayoría de estos eran adultos mayores, más de 65 años, muchos mayores de 70. Y esto es importante porque dos tercios de la gente en el mundo que tiene más de 70 años va a tener algún nivel de problemas auditivos, de disminución de la audición. Y esto es típico nosotros con nuestros abuelitos, ya sabemos que pronto les decimos algo y la respuesta es ¿cómo? ¿qué? ¿me lo repites? Y esto es debido, por supuesto, a los problemas de audición que son más o menos comunes en estas edades, pero que además justo vamos a tener que estas personas a través de los años tienen otras causas de pérdida de la audición. Por supuesto, uso de algunos medicamentos, escuchar música muy fuerte, o en su lugar de trabajo a lo mejor había mucho ruido, etcétera, etcétera. De nuevo, aunado al propio envejecimiento del oído. Ya vimos cuáles son las principales causas de sordero en un video pasado que les dejo en la parte de arriba para que también puedan consultar. Y el punto es, estos adultos de más de 70 años van a tener todas estas acumuladas en la vida y dos tercios de esta población de más de 70 años tiene problemas de audición importantes. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Si estaban de estos 2,413 adultos, ya adultos mayores, y veían cómo estaba su capacidad auditiva, por supuesto había los que tenían una capacidad auditiva más o menos conservada, los que tenían pérdida de la audición leve y los que tenían moderada y severa. Y vieron que ese último grupo, los que tenían pérdida de la audición de moderada a severa, tenían un 61% de riesgo más elevado que los que tenían una audición normal o una pérdida de la audición leve. Entonces, la demencia en ellos era mucho más frecuente. De nuevo, por la falta de estimulación y por todas las demás cosas, el aislamiento social, porque no puede escuchar, la depresión que puede generar, etcétera, etcétera. Por otro lado, si a esa misma población que tenía pérdida de la audición moderada a severa, le ponían un dispositivo para ayudarles con esa pérdida de la audición, este riesgo decrecía 32%, es decir, bajaba de manera importante el riesgo de que padecieran justamente una demencia. No bajaba al nivel normal, sin embargo, mejoraba mucho comparado con los que no tenían acceso a ese tipo de dispositivos. Y esta información es extremadamente importante porque, por supuesto, nos guía hacia intervenciones que podrían de manera global disminuir nuestro riesgo de demencia, pensando que la demencia es una de las enfermedades que está incrementando de manera muy importante su frecuencia y su prevalencia. Además, hemos visto algunos pasos, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos en el que la FDA aprobó que estos dispositivos para ayudar en la audición se vendieran de manera libre en las farmacias, cosa que en otros países no tenemos, aunque, por supuesto, habría que hablar cómo les fue a ellos y ver si nos puede servir también al resto de los países. También en otros países es más fácil de conseguir estos dispositivos, no todo en esta receta médica. Entonces, bueno, son estrategias interesantes. Finalmente, así como está esta publicación, que por supuesto les voy a dejar el artículo en la descripción del video para que puedan meterse y leer un resumen o el artículo completo si es que gustan, tenemos también que este mismo año se va a publicar un estudio mucho más grande, un estudio aleatorizado. Este fue solo seguir a esta población, no era aleatorizado, pero hasta un estudio aleatorizado llamado Achieve, en el cual justamente se va a evaluar el impacto que tiene el uso de estos dispositivos para ayudar a los pacientes a escuchar con el riesgo de padecer demencia más adelante. Entonces, será otra pieza de evidencia esencial para entender qué tanto ayudan estos dispositivos, pero mientras tanto, importante entender que la pérdida de audición en adultos mayores no solo es una molestia, no solamente es algo que está afectando la audición de ese paciente, sino que si no la manejamos, si no la manejamos de manera temprana, puede llevar a otras complicaciones, ya mencioné algunas, depresión, aislamiento y demás, pero incluso a cambios en la estructura cerebral y a que esos pacientes más adelante tengan un riesgo incrementado de demencia, es decir, de Alzheimer y de estas enfermedades neurodegenerativas. Es muy importante que la detectemos y que la tratemos lo antes posible, que no lo veamos como algo normal y que estos pacientes tengan acceso a los tratamientos adecuados. Gracias por ver este video. Por supuesto, se lo voy a dedicar a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual, que aparte ellos tienen acceso temprano a los videos. Este video se lo dedico a Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.